Hola, buenos días. Hoy voy a contar el cuento de Nadarín León León. Había una vez un banco lleno de peces rojos. Había un banquillo de peces. Todo era rojo, lo que una era negro, igual que una concha de mejillón. Y uno era negro. Era negro como una concha de un mejillón. Eran más rápidos que todas sus hermanas y hermanas. Estaban más rápidos que ellos. Uno es negro que se llama Nadarín. Pero un día, en un mal día, apareció un antón hambriento. Y se zampó a todos en un botazo. Y no Nadarín, que guardió ese campo. Y que toda la coincidida de la mar. Nadarín le curió una maravilla preciosa. Pero estaba triste. Y se encuentra con un sinfín de peces. Estaba lleno de criaturas. Y Nadarín encontró a peces enredados por una cuerda invisible. Se encontraba con una medusa llena de colores. Y un pez de colorines. Y se encontraba con peces más enormes. Que son los colores. Una anguila eléctrica. Yo fui a anguila que tenía una cola tan larga que no se le veía. Y después encontró con peces que brilla la cuerda. Había una lantija. O la lantija que está paseando con el mar. Una langoja que estaba vuelta, vuelta y vuelta. Y unas palmeras rojas. Nadarín. Y nadarín. De colorines. Y también descubrió a unos pececillos rojos. Un pececillo rojo se escondió a muchos pececillos rojos. Pero dijo, Nadarín, pero lo tenéis que dar ahí para siempre. Vamos a nadar. Vamos a jugar. Y uno de ellos dice, no podemos. El gran pez nos comerá. Decían los pecescillos. No, no. El gran pez nos comerá. Y Nadarín estaba pensando para plantar a los atunes. Y Nadarín pensó. Y pensó. Y tengo una idea. Seremos el gran pez más grande del mar. Y se armaron juntos y pasearon juntos. Y Nadarín, yo seré el ojo. Y después lo asustaron a los grandes atunes. Y adiantaron a Navarro Pez. Y el colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y el colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y el colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós.